Lo que nos manifiesta la comunidad es que observaron una persona a pie que se acercó por el sector del caño y lanzó un objeto. No se nos manifiesta más información, que al parecer salió o fue recogido por una motocicleta, pero tampoco nos dan mayor información sobre el tema. Por el momento lo que nos manifiesta el personal idóneo es que lanzaron un artefacto explosivo, está por establecer si se trata de una granada, no se tiene ninguna persona lesionada, no se tienen viviendas afectadas en el hecho. Nos entrevistamos con las personas que residen dentro de la vivienda, no manifiestan ningún tipo de amenaza o afectación o ningún inconveniente con demás personas. El llamado a la comunidad es que cuando observen personas que no sean del sector, que sean ajenas y que los ven en una actitud no adecuada, le avisen a la Policía Nacional en diferentes líneas para recibir su información.